Se llama el Nene Grupo Sin Pactos Cuenta el compás César, dice más o menos esto California fue quien me vio crecer De las fábricas primero la rifé Comencé a soñar con lujos y fortuna Y como la vida es una, al negocio me aventé Como el Nene me conocen por aquí Y aunque nunca me ha gustado presumir En mi pecho llevo un fino centenario Y un pescado escamoso siempre nada en mi nariz Cuando estoy con mis carnales yo me enfiesto Muchos saben que así es esto Y aunque critiquen mi vida Con bucana seguido me desestreso Nunca me pico en el precio Tampoco en la medida Aunque no empiece con chantajes de este sueño De mi cuerpo yo soy dueño Y le doy de lo que pida Salud compasión a los 7-7 por ahí compasión Yo derrocho sangre y fui a por donde ando Para que voy a tapar lo que se ve a simple vista Respetado de esa raza de Durango Mi santiago papas que hay Tiene gente que me estima Trato humilde y en cuestiones de amigos Para mi es igual el rico, el pobre y el millonario Con mi gente de verdad nunca me arranco Pregúntele al compachón si le saco a los trancazos Se prendió todito el cerro de Durango Esta noche huele a antro pero sin faltar la banda Sus hermanos, el gordo, Edgar y Lalo Y pendientes y activos para empezar la parranda Muy unidos como siempre los chavalos Pegan otro pescadito pa' inhalarle las escamas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!